Hola, apreciados estudiantes, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de aprendizaje. Les saluda Fátima Isabel Reyes. Deseamos que todos y todas se encuentren gozando de buena salud, al igual que sus familiares. Estimados jóvenes, iniciamos la clase de hoy con todo el entusiasmo y alegría para que este momento sea de mucho provecho para su aprendizaje. Pasemos entonces a ver el tema que nos corresponde. Conectores temporales y causales en la oración, primera parte. Iniciemos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la oración? Es un tema que ustedes ya vieron seguramente en clases anteriores, así que lo recordarán con facilidad. Reforcémoslo. La oración es el conjunto de palabras que tiene sentido propio y expresa la intención del hablante al comunicar algo. Una vez que ya hemos repasado la oración, pasemos entonces a explorar sus conocimientos. ¿Saben qué son los conectores? Si alguno de ustedes tiene una idea sobre este tema, puede decirlo con toda libertad. La siguiente pregunta. ¿Qué son los conectores temporales? Bien, ahora quiero que lean conmigo los siguientes ejemplos. Estas son unas oraciones que tienen algunas palabras resaltadas, las cuales explicaremos luego. Primera oración. Al empezar el día, debemos ordenar nuestras prioridades. Segunda oración. Mientras estudiamos el tema, prestemos atención. Tercera oración. Tercera oración. Tercera oración. Después de trabajar, es necesario descansar. ¿Pueden observar las palabras que están resaltadas? Muy bien. Al empezar, mientras, mientras, y después de. Estas palabras resaltadas son a las que llamaremos conectores. Es momento entonces de estudiar el tema para incrementar sus conocimientos. Al inicio, nos preguntábamos, ¿qué son los conectores? Pues bien, veamos que son aquellos que unen dos ideas, de las cuales una es la principal y la otra es la secundaria. Pueden ser cualquier palabra que permite establecer una relación, tales como las conjunciones, los adverbios, las frases adverbiales, los pronombres relativos, entre otros. ¿Pueden observar el ejemplo? Lean conmigo la oración. Tengo mucha hambre. Por eso, comeré una rica baleada. Pueden ver que están resaltadas las palabras por eso. Estas palabras entonces son los conectores. Y veamos que la idea, comeré una rica baleada, depende de la principal. Tengo mucha hambre. Estimados jóvenes, existen varios tipos de conectores, pero en esta ocasión estudiaremos los temporales y en la próxima clase, los causales. Veamos entonces que los conectores temporales son los que permiten unir distintas partes de un texto relacionadas entre sí por el paso del tiempo. En esta definición, la palabra clave está en tiempo. ¿Pueden leer conmigo la siguiente oración? Bien. Al inicio tenía dificultades, después estudió más. Al final, terminó superando a los demás. ¿Pueden mencionar ahí cuáles son los conectores? Muy bien, al inicio, después al final. En esta ocasión entonces nos encontramos con tres ejemplos claros de conectores temporales. Revisemos ahora esta tabla en donde nos encontramos con tres clases de conectores temporales de anterioridad que tenemos. ¿Pueden leer conmigo? Al principio, anteriormente, antes, en primer lugar, era hace una vez, hace mucho tiempo, inicialmente. De contemporaneidad tenemos a la vez, a medida que, al mismo tiempo, fue entonces que, mientras, cuando, en ese preciso momento. De posterioridad, al día, mes o año siguiente, al finalizar, años más tarde, después de que, luego, más tarde, tan pronto como. Ahora lean conmigo algunas oraciones que contienen ejemplos de conectores temporales. Antes de comprar el libro, Lucía observó bien los títulos. El niño volaba su cometa mientras su papá lo seguía con la vista. La niña compró dulces después de que su abuela encontrara unas monedas. En estas oraciones, ¿pueden encontrar los conectores temporales? Muy bien, son antes, mientras y después de que. ¿Pueden ahora clasificarlos según los tipos de conectores temporales? Excelente. Antes, antes, pertenece al conector temporal de anterioridad. Mientras, pertenece al conector de contemporaneidad. Después de que, pertenece al conector temporal de posterioridad. Estamos a punto de terminar la clase y es necesario que recordemos que los conectores son aquellos que unen dos ideas, de las cuales una es la principal y la otra es la secundaria, y que depende de la primera. También recordemos que hay varios tipos de conectores, pero que hoy solo estudiamos los temporales, que son los que permiten unir las distintas partes de un texto relacionadas entre sí por el paso del tiempo. Finalmente, no debemos olvidar que los conectores temporales están clasificados por Anterioridad, Contemporaneidad y Posterioridad. Para fortalecer su aprendizaje, es necesario que desarrollen las siguientes actividades. Identifiquen en las siguientes oraciones los conectores temporales. Mi mamá trabajaba mientras yo estudiaba para el examen. Tengo guardados mis libros desde que empecé la primaria. Me lavo las manos antes de comer. Descanse en un momento después de estudiar. Hemos finalizado la clase de este día, pero me satisface felicitarlos por su excelente desempeño que han tenido durante su estudio desde casa. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!